Aquí en la UCH nos preparamos para despegar hacia nuevos horizontes. Próxima parada, Ecuador. Voy a estudiar tres cursos del séptimo ciclo de la carrera de enfermería. Voy a viajar el 10 de septiembre y regreso en febrero. Me he informado sobre la ciudad de Cuenca y me he enterado que es bastante tranquila, súper ordenada y segura. Me enteré de la beca UCH por medio de las redes sociales. La gestión para el proceso de postulación fue bastante fácil y rápida, ya que el personal de Oficina de Relaciones Internacionales me apoyó bastante en la documentación, en los trámites y ya tengo todo listo para viajar. Me interesa mucho aprender la carrera de enfermería en Ecuador y sobre todo aprender sobre las estrategias sanitarias allá. Me gustaría también traer todo el conocimiento adquirido de la Universidad de Cuenca a mi país, a Perú, para poder compartirla con mis compañeros. Para mí es una sorpresa que la Universidad de Ciencias y Humanidades nos brinde esta oportunidad a los alumnos. Con esta beca UCH voy a poder adquirir mayor conocimiento en mi carrera y bueno, voy a aprovechar esta oportunidad al máximo. Mi familia al enterarse estuvo súper feliz y emocionada por esta oportunidad. Al principio estuvieron un poco preocupados por la estadía, la alimentación y los pasajes, pero luego les comenté que todo esto iba a ser cubierto por la Universidad de Ciencias y Humanidades. Estoy bastante emocionada porque ya faltan pocos días para viajar a Ecuador. A la vez es la primera vez que viajo fuera del país, me voy a dejar de mi familia por cuatro meses. Eso me pone un poco triste, pero sé que voy a aprender nuevas experiencias y conocimientos en la Universidad de Cuenca en Ecuador.